y nos cuente cómo va evolucionando con él, con el laburo a medida que lo hace recién yo lo vi entrar parecía un músico que tenía un clarinete o algo, no, era un palo, ¿cómo andas? bien, buen día a todos, gracias Jorge ¿qué es eso? a ver, lo podés ver por HD, metete en el HD, así lo ves www.mitrihd.com.ar a ver, contame bueno, acá lo que traje en realidad es el proceso, como habíamos hablado este es el futuro, este es el futuro bastante reciente, este, y sí, de eso se trata a ver, para empezar, yo no sé si es que la radio tiene posibilidad de enfocar, acá está el dibujo original ah, mira, a ver, dámelo, pasamelo y lo muestro yo desde acá ahí está, ahí está, mira, está en la página de Mitre está en este momento en el HD puesto como cuadro en la imagen y ahora lo podemos tuitear también vos, bueno, tu viejo fue el que hizo tres que recibió el forzín, ¿no? sí, a mí me gustaría hacer una aclaración de que, nada, yo logré 23 años con él y durante muchos años puse el punzón de él haciendo la pieza entera yo solito, ¿no? así que, se podría decir que yo hice el bastón de Néstor trabajé directamente en el bastón de... ese fue el bastón participativo, el que estaba en las áreas pacíficas exactamente, sí que la gente iba y golpeaba, ¿qué era lo que hacían? sí, a ver, a mi viejo le gusta mezclar a la gente, cosa que yo por ahí no hago a mí no me interesa realmente esa propuesta me gusta más ser el autor de la obra y contar la historia desde otro lado, que es mi visión pero bueno, yo respeto, ¿no? así que, este... y bueno, en ese sentido trabajamos juntos con el bastón que fue para Dualde el bastón que fue para De la Rúa los famosos cinco bastones en tres días el... ah, y cuando hubo 40.000 presidentes claro, ¿que ahí le hicieron uno a cada uno? sí y se lo llevaron claro el que estuvo un día, ¿quién era el que estuvo? Puerta Puerta no... Puerta estuvo horas Puerta tuvo horas Adolfo... claro no, Eduardo Adolfo Eduardo Camaño Camaño fue que estuvo, el que viene a punto hubo sí no, no, el que no estuvo fue Puerta, que fue horas Eduardo Camaño creo que un día un poco ¿Adolfo? sí bien, y cada uno se llevó un bastón sí a ver no le escenasco el bastón, digamos, para nada se lo lleva el parro cualquiera que toca la sillita esa es un lindo recuerdo menos más que no se llevan la silla por lo tanto, qué sé yo hay que agradecer ¿estás abundando aparte en el cáliz para el cita que el Papa va a hacer a Estados Unidos en septiembre? sí, de hecho también te traje una nota muy linda que salió en la revista Times la cual, la verdad que estoy súper contento porque a men de tener 50 millones de usuarios diarios creo que son 40 millones de revistas que circulan en el mundo entero de manera simultánea así que este nada, este amigo que me ha regalado, viste, la vida no deja de cuidarme, no deja de llamarme bueno, a vos te define como el orfebre del Papa vos mismo te definís así también, ¿no? sí, de hecho creo que si cualquiera se pone a buscar no existe otro orfebre que haya podido entrar al Vaticano por una simple elección de que el Papa con uno no lo alcanza claro, obvio o sea, no es ni por bien ni por mal y además supongo que tendrá que ver un poco con con toda esta historia que hemos vivido juntos de que hace 10 años atrás cuando estábamos los dos solitos que ni él hacía tanto ruido ni yo existía o sea, yo soy sumamente consciente de toda esta situación nada, nos cuidábamos mutuamente de hecho, nos hicimos muy amigos a ver, yo además de ser orfebre tengo 7 años de música clásica en guitarra soy profesor de la Escuela de Bellas Artes estudiamos psicología, historia coleccionista de anécdotas de la historia del arte el tipo se mataba de la risa o sea, charlando yo soy más amigo del hombre detrás del funcionario religioso que el religioso en sí mismo porque de hecho él a mí me llama simpáticamente el salvaje porque sabe que no voy a misa o sea, yo no soy un fraile, ¿no? y bueno, de ahí que me casa bendice el taller donde doy laburo por supuesto, de llamarte una vez cada 3 días cada 5, donde andás, que andás haciendo bautizar a mi hija miles de vivencias que tienen que ver con cosas de amigos más que con cuestiones de iglesia directamente y ahora vas a hacer el cáliz que lo va a llevar a Estados Unidos para la misa sí vuelvo al bastón por un segundo contame, ¿qué es este tema de la... ¿qué madera es esa? esto es una madera semidura a la cual yo le termino dando un poco de calor de color este cedro que es el que a mí más me gusta y cómo funciona este... plásticamente cómo contrasta con la plata después el emblema en sí mismo yo decidí hacer un cambio si miran en la foto que estaba puesta recién ahí en la web a mí me gusta hacer un poco testimonio del tiempo que estamos viviendo ¿no? y más tratándose de un amigo al cual yo quiero mucho esta vez me tomé a ver, el Estado está creo que está, si no me equivoco proclamado como apostólico romano sí, claro cristiano, bla, bla, bla le puse la virgencita de Luján del lado de atrás y le mandé la cruz del buen pastor al frente en chiquitito arriba ¿no? porque no me canso de escucharlo a Francisco y estaría bueno que en algún momento se contagien ¿no? de que por ahí el que dirige la nación también tiene un poco de laburo de pastor ¿viste? que lo que está abajo son a ver digámosle fieles fiel a lo que le encomendaron ¿no? o sea, a eso me refiero entonces creo que Francisco nos ha contagiado un poco a todos de hecho creo que está de a poco contagiando al mundo con alguna de sus visiones ¿no? es la etapa de The Economist ¿no? aparte es muy loca el título es muy fuerte es El Papa Peronista El Papa Peronista no, es un chiste dicen que la no tentación la convirtió en una forma de arte y además es un rockstar y dice la nota es muy va más allá dicen que la tiene un poco entretenida Cristina Kirchner en él muy hábilmente sé que no es tu tema yo sé que a ver yo lo conozco mucho a él la verdad que respeto absolutamente cada decisión que él toma y considero que si yo veo hasta la esquina él ve 10 cuadras así que no me atrevería a juzgar cualquier decisión que él tome pero sí me atrevo a pensar de que ahí hay un poco de parábola del hijo pródigo viste el que estuvo haciendo macana por todos lados y ahora vuelve a la casa del señor este no sé de qué manera lo manejará o interpretará él sí sí puedo dar fe porque además lo vi en el bastón que 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 el Papa Francisco en su momento Padre Jorge para mí ¿no? bendijo públicamente en la conferencia episcopal en la décima conferencia episcopal este de Buenos Aires en el año 2007 eh poquito antes o en la sanción anterior la señora este no le había dado la mano o sea que la actitud de grandeza que él tiene para con la respuesta de las agresiones que ha recibido porque mal que mal bueno lo ignoraron durante años estando siendo vecino le rechazaron las misas pero de grandeza y de mucha habilidad también tiene un manejo político de la iglesia y una y una presencia ahora en Latinoamérica donde fue recibido por multitud de sus ocho días de gira por la región fueron absolutamente increíbles pero por el otro lado él tiene mucha presencia en Argentina políticamente a mí yo ya que se hable de la importancia de lo que él piensa a nivel político es una presencia política sumamente importante es que yo creo que a ver yo no soy no soy un pensador de la política como son ustedes pero modestamente lo que veo es que realmente él está abordando muchos temas porque realmente lo que siempre le preocupó es es cómo quedamos nosotros paraditos cada vez que un grupo de gobierno como el que se está por ir ahora deja los papeles ¿no? entonces a él lo que le preocupa creo yo es en qué condiciones queda este país para que los que se quedan adentro y por supuesto no están hechos que tienen que seguir o tratando de hacerse o sostenerse o lo que fuere a ver en qué perspectiva quedan amén de que insisto esto es un poco el hijo pródigo ¿no? viste que como que esta hija de alguna manera bueno qué sé yo no sé ¿son religiosas? creo en Dios pero no soy practicante de hecho yo no bueno por eso él definía más al Papa como un amigo que como como un referente religioso digamos a ver yo la Pascua pasada que a mí me hizo muchas gracias yo soy papá ¿no? tengo una hija que es mi único sol es lo único importante que hago soy papá el resto es lo que hago para vivir y nada el sábado anterior al domingo de Pascua yo había tenido trajín de hecho mi hija no se dormía y yo me dormía a cualquier hora me suena el teléfono a sucede la mañana y escucho una voz que me dice hola te llamo para que resucites entonces padre ¿es usted? me dice ¿cómo andás? querido hijo y a mí me hizo mucho ruido porque yo creo que el día más importante de la iglesia es el domingo de Pascua es el domingo de resurrección y que el Papa te llame y te diga hijo te llamo para que resucites yo la verdad que me pareció un juego de palabras más que lindo para guardar es un personaje bueno la cuestión que gane quien gane usará este bastón es un bastón que yo ofrezco como una posibilidad sé que este no es la única propuesta pero bueno esto es esto es muy gracia ¿no? es la propuesta y va a ser el primero que tenga vencidas la virgen de un lado la virgen de Luján y la cruz del buen pastor al frente sí es la primera versión actualmente ¿cuál era el...? a ver no existe un protocolo definido lo que sabe tener como reglas generales el escudo nacional claro los laureles y después este sí a ver la persona que lo hace le puede poner algún grabado o alguna cosa que tenga que ver con la platería criolla la parte de la ornamentación es absolutamente libre porque vuelvo a repetir no es algo que esté legislado y el puño es el puño es de plata claro esto responde a una cosa muy simple que además no hay que tener mucha imaginación Argentina es Argentum Argentum es plata de hecho Río de la Plata nosotros hemos sido proveedores y somos proveedores del mundo de este metal de hace siglos entonces creo que nada que Argentina es plata entonces y además tiene la calidez y una suavidad que es muy linda al tacto a mí me gusta como juega con el resto de los colores ¿cómo se hasta dónde es maleable la plata para laburar con ella? es muy es muy amigable porque es un material que te permite forjarlo te permite golpearlo estirarlo y a diferencia por ahí del hierro en frío que sabe romperse si no lo haces en caliente por eso los herreros todo el tiempo aparecen en fuego si no le das calor no tiene maleabilidad en cambio la plata en estado natural ¿vos cuándo la recibís ahí en Pallarol? ¿cómo es? ¿qué recibís? ¿un pedazo de plata? no, no, no yo como cualquier fulano una compra con una pequeña licitación que se compra la mina compras granallas que serían piedritas de plata pura y vos con eso porque además lo que a veces la gente desentiende o no le han explicado lo que fuere cuando uno compra plata firmada quiere decir plata con garantía porque uno está vendiendo un commodity ¿entendés? claro si vos te pones a agarrar como se dice en criolla bautizar la plata y le pones los punzones de plata en 925 es como truchaguita claro entonces cuando vos firmás vos estás dando garantías estás garantizando y eso vale lo mismo acá en Suecia en Estados Unidos o en Londres o sea que lo que vos recibís son, me dijiste como granos granallas se dice ¿y qué es? son como piedritas si queda la próxima vez la venta la venta ¿alguien vio una vez granallas de plata? yo tampoco son como granitos ¿y qué haces con esos granitos? eso se hace bueno, se hace pesajes para que el título de 925 y de paso le cuento porque a veces a la gente ¿925 qué? ¿925 qué? no, eso significa 925 partes de plata pura en un kilo de metal el resto es metal de aleación en este caso la plata con el que mejor funciona es el cobre porque le agrega dureza y le baja un poco el color blanquecino que no le da tanto brillo entonces aumenta el brillo aumenta la dureza o sea la plata en estado original es más blanca que lo que se ve es como tiene un comportamiento plomiso se quiebra ah mira al revés del oro ¿y qué haces con eso esa granancia? nada, a ver como decíamos recién vos partiendo de un dibujo que es lo que te da las medidas una vez que fundiste el lingote ah, tenés el fumador o sea, fundice y ahí ya tenés el lingote con la lesión que te permite trabajar nosotros tenemos una máquina que es como si fuera la pasta linda que tenía Doña Petrona pero con 5 caballos de fuerza le vas metiendo el lingote y eso se va alargando y se va afinando y de ahí vas sacando las chapas en función de lo que tenés que hacer en este caso nada, yo hice un cálculo muy simple que es el alto del bastón o del pomo por 3,14 me dio el diámetro de la chapa el perímetro después corté un cuadrado lo cierro lo sueldo que de hecho bueno, ahora no se ve tanto porque una vez que lo forqué ahí se ve entonces ya tengo el tubo